1, 2, 3, they're gonna run back to me They always wanna come, but they never wanna leave ¡Bienvenidas! Me veo muy roja Por la camioneta de mi esposo que... A ver... Sí, es que la camioneta de mi esposo, chicas, está aquí enfrente Enfrente de mi ventana Y como es roja, pues me veo muy roja Este... Bueno, mis bellas, pues, bienvenidas Déjenme le pongo pausa Bienvenidas aquí a mi canal Es miércoles, chicas, miércoles, ombliguito de semana Y yo ando aquí comenzando mis labores Ando recogiendo mi cuarto Ya desayunamos Voy a lavar mi baño Voy a lavar el baño de afuera Y a dar una bardía rapidito, chicas Porque me voy a poner a grabar el día de hoy Hoy toca grabar Y por acá anda mi greñuda Dile, ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Y, este... Sí, es lo que voy a hacer, mis preciosuras Porque hoy toca grabar Y, bueno, quiero de perdido grabar unos tres, cuatro videos Cuatro no creo Pero de perdido unos tres, sí, sí puedo Entonces, este... Es lo que ando haciendo el día de hoy, chicas Pues sí, es lo que voy a hacer Ay, traigo calor Traigo calor y más que cuando Ando para allá y para acá Pues me da... Me da el calor Pero bueno, ahorita voy a doblar unas toallas Que lavé Vean, voy a doblar esas toallas que lavé Y... Nada más Es todo Este... Y a lavar mi baño Y el de afuera y ya Así que, mis preciosas Oh, ni les dije que estamos hoy Hoy estamos a... ¿Qué, mi amor? Esa fresa Oh, sí, son fresas Ah... Hoy estamos... ¿A qué estamos hoy, chicas? Les digo que ya no sé ni el día en el que vivo Oh, sí, ya, 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 ya Estamos a 11 de abril Estamos a 11 de abril del 2018 Y es miércoles Así que, bueno, pues, feliz cumpleaños a todos mis cumpleaños del día de hoy Abril 11 Espero se la estén pasando Se la hayan pasado súper bien Y un besote y mis mejores deseos para este, su cumpleaños ¿Qué, mi amor? Oh, sí, ve, recoge todos los que tienes allá tirados Porque ahorita voy a barrer Así que, mis preciosuras, pues, yo las veo al rato De hacer todo mi trabajo Que, como les digo, no era la gran cosa Este... Miren, chicas Ya quité todo de aquí, de mi comedor Obviamente, eso no lo puedo quitar porque es el freezer Pero, pues, ya está todo bien escombrado Ya no tengo nada aquí Y, vean Este no lo puedo quitar porque es el serrucho de mi esposo Pero ya, este... Yo creo que ya en esta semana o la que viene se lo va a llevar Al trabajo Es un serrucho nuevo que tiene Pero, vean, ya tengo todo bien Ya no tengo nada de mugrero aquí Aquí es esa maceta que tengo ahí Y, bueno, así Así, chicas, es como lo tengo Aquí ponemos a frisar todas las carnes Que compramos Que ahorita, pues, nomás hay como dos paquetes Pero aquí usualmente ponemos los quesos, las carnes y todo eso Y ya está todo limpio Pero Jimenita ya me tiene acá mugrero en la sala Vean No tiene mucho, pero como siempre esa niña Pero sí, mis bellas, ya Ahora sí Vean Está así Se ve bien bonito ya Sin todo el relajo que tenía ahí Y acá en el closet En este Fue donde Donde pusimos lo que es todo eso Aquí tenía un desmadre, chicas De cosas que ya ni ocupaba Y pues todo lo boté a la basura Aquí tengo lo que ocupamos para las margaritas Cuando hacemos Estas son puras cosas que Todo lo que mi esposo tenía allá Son... Allá, no sé si se acuerdan que arriba tenía un desmadre Bueno, pues todo eso son cosas que él encarga en Amazon Que son cositas que él tiene aquí Que él ocupa para su trabajo Para cuando compone sus carros Y bueno, todo esto Son puras cosas de él, chicas Que pues no le puedo botar para afuera Ni a la basura Porque son cosas que Que él tiene aquí Y esta también está llena de puras cosas Que él tiene para Cuando hace sus inventos Que compone sus carros Y sí Aquí puse lo que son Esto desechable Basas desechables Y allá arriba, chicas En esas cajas En esa caja tengo ¿Cómo se llama? Tengo los... Los peregrinos Creo que se llaman así Para cuando hago mi acosada Y mi levantada del niño Dios Y en esa caja Que ustedes miran ahí Tengo recuerditos de cuando fue mi boda Y aquellos son cuadros Que tengo de fotos Y bueno, pues lo puse allí Y sí, chicas Miren Aquí, por ejemplo Ya le llegó otra caja Mi esposo Que encargó Y puras cosas para Para sus carros Y aquí se la voy a poner Ahorita le voy a buscar Un lugar aquí Donde ponérsela Porque Ay, ay, ay Cada cosa que encarga Este hombre Y sí Pues sí, chicas Así es Entonces ahora Lo que voy a hacer Es que ya me voy a ir a A lavar mi carita Y mi cuerpo Porque me puse a hacer Mis ejercicios Traigo mi faja Me puse a hacer Mis ejercicios Y entonces Pues ya quedé sudada Y así que ahorita Me voy a ir a Bañar Bueno, nada más Voy a lavar el puro cuerpo Y porque el cabello Me lo lavé ayer Así que nada más Voy a lavar el puro cuerpo Y me voy a poner A grabar Y pues Mi esposito Como es tan considerado Conmigo Me dijo que no cocinara Que iba a pasar A comprar comida Porque él ya sabe Que cuando yo grabo La verdad es que Ay, no chicas Me ocupo Y después Me ando desvelando Si paro para hacer de comer Entonces no voy a cocinar Hasta eso tengo Buena suerte Tengo un esposo Que me apoya Y que me entiende Así que pues bueno No voy a cocinar Ya mañana sí Ya mañana sí cocino Pero por hoy Que voy a grabar Pues no No voy a cocinar Así que mis preciosas Ahorita voy a ver Que les hago de comer A los niños Porque ya casi llegan De la escuela Y bueno Pues para apurar Así que yo Los veo en un ratito Ok Un beso Y llegó el correo Chicas Me llegó Shein Me mandaron Otro paquete De ropa De Shein Y este Ay, ay, ay Tengo que hacer Un video De una ropa Que me mandaron También de ¿Cómo se llama Esta tienda asiática? Se llama Joins Ay, no me acuerdo La cosa que me mandaron Ropa de hombre Pedí ropa de hombre Porque Dije yo ¿Qué pido de mujer? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Y entonces pedí Dos camisas Y un saco Y bueno Pues están bonitos Y le dije a mi esposo Vas a tener que Grabar conmigo Y modelar Modelar eso Porque pues pedí eso Y así que Vas a tener que ser Mi modelo Y bueno Me dijo que sí Entonces este Voy a grabar Voy a grabar Ese video Para enseñarles Esa ropita Y de una vez Ya que me llegó Esto de Shein Pues también lo voy a Poner en ese mismo video Para no grabar un video Y luego otro Y luego otro Y ya nada más Después grabo las tomas Con De mi esposo Probándose esas prendas Así que sí Mis precios Y vean Acá tengo todo Lo de Lo de Fashion Nova Que voy a grabar ahorita Este es el video Que tengo que grabar El de Fashion Nova Y el de Hot Miami Y es toda esa ropa Y voy a aprovechar Chicas Voy a aprovechar Que Ok Voy a aprovechar Mis bellas Que Que voy a grabar temprano Para que mi Valeria Y bueno Ahí están mis brochas Limpias Ya Y bueno Ya todo está Ready ¿Qué estás mirando Mi amor Estás viendo Frozen Sí Ay qué bonito vestido Mamás Gracias mamá Bueno ya cambié a Jimenita Chicas Está viendo Está viendo su película De Frozen Y allá están mis hijos Chicas Ya llegaron de la escuela Están comiendo Digan hola niños Chicas Miren Aquí ya lista Para comenzar a grabar Este es mi maquillaje Chequen mi maquillaje ¿A poco no está Súper bonito Y vean El glow Y también El gloss Me puse gloss Chicas Porque No sé Siento como que El gloss Últimamente Me está encantando Mucho más Que los labiales Mate Y siento como que Te hace lucir Así como que Unos labios Muy sexys Y mi maquillaje Chicas Vean No se los grabé No grabé tutorial Porque en realidad No tenía pensado Hacer un maquillaje Muy acá Muy ¿Cómo se dice la palabra? Muy elaborado Pero al último Ya jugando con los colores Pues me hice esto Estoy utilizando La paletita Esta de Sigma Que ellos me enviaron Y bueno Pues como voy a Hacer video De las cositas Que me enviaron ellos Pues por eso Decidí hacerme Este make up Vean Y me puse Esta blusita Chicas Súper 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 sexy Que vean Oh wow Pero vean Como siempre Glamour De aquí Para arriba Y me puse Mis extensiones Y bueno Mi pestaña postiza Y bueno Pues así es como Voy a comenzar A grabar Ya ahorita Chicas Voy a comenzar A poner ya todo Y me voy a poner Como loca A grabar Así que pues Mis preciosas Ya los veo El ratito Bueno Chicas Pues ya terminé De grabar Bueno Ay porque me veo tan prieta Bueno pues así estoy Verdad Pero siento como que Las luces Que bueno Lo negro Me hace ver Muy Muy Morenita Y luego Hoy Me hice un bronceado Así bien bronceado Este Ya terminé de grabar Chicas Bueno Todavía no Porque me falta grabar Los outfits Pero ya terminé Grabé Uno Dos Tres Tres videos Si grabé tres videos Y voy a grabar ahorita Los outfits Que eso es lo que Ay lo que más Me tarda chicas Porque estarme Probando la ropa Quitándomela Modelándola Y bueno Pero bueno Este vean el desastre Vean el desastre Que me quedó Como siempre Que mi amor Ay vega Es precioso Ok No No jales aquí Porque tumbas Si mi amor Pues Si mis preciosuras Pues así es Ahorita Si Me voy a Probar Todo eso Voy a guardar Todo ese bolseriaje Que está ahí Y si Así que Si ya no les grabo Nada chicas Pues es que ya Verdad Pues de plano Ya no les grabé Pero si no Yo las veo en un ratito Porque ahorita todavía Voy a grabar los outfits Y pues bueno En un ratito las veo Chicas Como están preciosas Hoy no les he grabado Nada 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 Pero nada Chicas Porque desde temprano Me puse a terminar mis videos Que ayer Ya no me dio tiempo Ya no le cerré el vlog Y no me dio tiempo Dejé todo el tiradero Y vean Recogí en la mañana Y ahorita ya está Otra vez todo el desastre Otra vez Pero ahorita ya me tengo que ir Tengo que ir a A comprar unas cosas Para hacer de cenar Y ay se va a descargar La pila Me dolió la cabeza Che Que estaba la carrera A la carrera grabando Porque Dije si no Acabo hoy Ya no terminé Y mañana me voy a ocupar Todo el día El sábado también Y todavía no he editado El vlog Ay no Por eso me atraso Chicas Porque No me alcanza el tiempo Y ahorita voy Con mi amiga Norma Voy a llevarle Una ropa Que quiero que me arregle Y de ahí voy a pasar A la tienda A la A la A la tienda mexicana Porque voy a ir a comprar Unas cosas con la que no Que necesito para Para hacer cena Y si Chicas Vean mi maquillaje Que me hice hoy Lo hice para grabar No crean que Porque voy a salir Lo hice para grabar Pero ya no alcancé A quitármelo Y hacerme algo sencillito Pero bueno Me gustó mucho Mi maquillaje Y lo hice con una Paleta Súper Económica Que me llegó De una tienda Una tienda me mandó Una caja Con muchísimas paletas Económicas Chicas Bien económicas Y de hecho Les grabé el video Bueno no grabé El tutorial De este maquillaje Este Pero se los pienso Grabar la semana Que viene Porque me encantó Me encantó Y yo sé que a muchos De ustedes Les va a encantar también Bueno para las que les gustan Este tipo de maquillajes Este yo sé que les va a encantar Y así que la semana Que viene Ya no tengo videos Pendientes Y se los voy a grabar Se los voy a grabar Mis bellas Este Este maquillaje Y también el que Uno que traía En un video pasado Que también me lo pidieron También se los voy a grabar Ok Este Y aquí voy en el En el vecindario todavía Eh no se me preocupen Yo en la calle No manejo Para que no piensen Que ando manejando En la calle Y blogueando No para nada Chicas Yo me quiero mucho Pero sobre todo Amo a mis hijos Amo a mis hijos Como para andar Poniéndolos en riesgo Blogueando en la calle Así que voy aquí En el vecindario Y bien almeja Como dice mi hermano Bien bien almeja De que no vaya a ver nadie Porque luego aquí Las señoras son como que Muy descuidadas Con sus hijos Bien chiquitos Los niños así como De la edad de jimenita Más chiquitos Y los traen en la calle Solos Y pues sí Pero mis preciosuras Hermosas Adoradas del alma Yo las veo al ratito Ok Porque ahorita ya Pues estoy aquí en la luz Aquí en Vean En mi vecindario Aquí en la salida Y ya se va a poner La luz en verde Así que yo las veo En un ratito Ok Ok Chicas Hoy es jueves 12 de abril Sí 12 de abril Ayer ya no les cerré El vlog Porque bueno Pues me ocupé Ya no les pude cerrar El vlog Pero bueno Lo de ayer Lo van a estar mirando Hoy también aquí Así que bueno Yo las veo Más a ratito Llegamos chicas Ya no les grabé nada Porque fui con la muchacha Que arregla mi ropa Y me tardé como dos horas De que me voy a prenderle aquí Este Vean Me dio pastel Hizo Su niña Hizo pastelito Y Voy a hacer una carnita asesina Con unos frijoles refritos Y una salsita Y su quesito Y bueno Eso es lo que voy a hacer Bueno chicas Al último Ustedes creen Mi esposo dijo que quería Que Que no le hiciera la asesina Así O sea Los pedazos Sienteros Que quería que le hiciera Así en puros pedacitos Y que se la guisara Con una Salsita Entonces ya La piqué bien picadita Y Se la voy a guisar Acá tengo Unos tomates Con unos chiles Habaneros Y chile verde Porque voy a hacer Una salsita Una salsita Para ponerle a la crema Esa crema Esa crema botanera Que De la que luego Leti a veces Nos traía Que tengo ganas Y Nada más que no tenía chiles Sabaneros Y ya Pues ya compré Entonces ya Ya ahora si La puedo hacer Y como mi esposo Miró que tenía Los chiles ahí Dijo No sabes que Mejor guisame La carnita Así bien guisadita Y Tengo frijoles cociendo Y también Tengo este queso Mexicano Que se descongele Vean Para Comer con Con frijolitos Y Este Y vean Los frijoles están Así Los puse temprano Y ya Ya casi están Bueno más bien ya están Y si Eso es lo que voy a hacer Chicas Para cenar Voy a sacar carnita Así sin Sin falta Para los niños Y ya ahorita Que termine de aquí Pues me voy a ir A limpiar mi cuarto Todavía no está mami Apenas está Apenas le puse Poquito aceite Y ya ahorita Que Que termine Pues me voy a ir A mi cuarto A recoger Porque tengo un desmadre Que mi amor Que quieres Frutilux Ah si ahorita Ahorita vas a comer comida Y ya te doy frutilux Ok Ahorita te doy Ya quieres Ciérale Ciérale Hola chicas Ve como está Preciosa Como está preciosa Ay capapachada Como hablas Que estás mirando Peppa Pig Estás viendo Peppa Pig Como le encanta A Jimenita Ver a la Peppa Pig Chicas Le encanta Ver a esa Cochinilla Creo que a todos los niños No he visto No he visto un niño Que no le encante Ver la Peppa Este Bueno Pues si Nada más que esté La carne Mi esposito ya llegó De trabajar Yo Llegué de con De con Mi amiga Ay ven como traigo Estos pelos Les iba a grabar Y si Chicas 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 Como que se me medio Quiso cocer el queso Porque lo puse arriba De la olla De los frijoles Chicas Y como que se Medio coció Tenemos quesos A lo mendigo Todos los que trajo Mi suegra Y luego los que trajo Mi mamá Y luego todavía Ahora que trajo mi mamá Mi suegra todavía Hasta mandó más quesos Entonces Y ya como que antes Comíamos mucho queso Ahorita ya casi muy poco Ay chicas Que creen que me arranqué Mi uña Y me arranqué Desde el tronquito De acá Y no aguanto Me arde bien feo Bien bien feo Que me arde Y luego para acabar La muchacha que me hace Las uñas No tiene espacio Le salió uno El día que yo tenía La cita Allá en la clínica Con la doctora Allá Lo de la depilación Láser Ese día le salió uno Una cita O sea le cancelaron Y le salió una Y pues yo ya No pude ir Porque pues yo ya tenía Ese día Ocupado Y dice que no va a tener Hasta el 23 Y yo ya necesito Pero bueno Ni modo ¿Verdad? ¿Qué le hacemos? Este Bueno Mis preciosuras Vean Ahí va la carne Ay más o menos Este Yo las veo al rato Voy a licuar La La salsita esa Y voy a Pero saben que Voy a licuar Una poquita Así Que no Este Muy picante Porque Esto se me hace Que va a quedar Super picante Y yo no puedo comer Tanto picante Ya la otra Si ya un poquito Más picante Porque como esta Ya la hago Con la crema Para botanear Así con los chips Entonces Este Y luego el habanero No olvídense Olvídense Con el habanero Así que si Mis preciosuras Yo las veo al ratín Ok De veras me da risa Chicas Me había dado cuenta Que traigo todo el betún Del pastelito Que me dio la hija De Norma Vean Aquí está Nos dio un pedacito Que ella lo horneo Y Estaba delicioso Yo le traje este pedacito A mi esposo Vean Y Me da risa Porque yo soy muy Ay platica y platica Y platica con ustedes Y con todo el Pan embarrado acá Ya estoy como el perro De mi cuñada Que Que dice que una vez Ella estaba haciéndose Una torta Con jamón Y dice que Que se puso Le puso la mayonesa A la torta Y le puso el jamón El queso El aguacate Todo Y en lo que se volteó Ella a agarrar el tomate O no sé que iba a agarrar Pues el pinche perro Le voló la torta Le voló la torta Y dice que ya Cuando volteó A ver su torta Ya no estaba Ya nada más estaba El perro con los bigotes Todos llenos de mayonesa Así yo chicas Todo el pico Lleno del betún Del pastel Ay no Que oso Que oso Ay 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 Que risa Me da bastante risa Digo ay Dios mío Y luego con eso Que ustedes Todos se fijan chicas Todos se fijan Digo mejor les digo Mejor les digo Porque van a decir Mari que te pasó En la boca Que comiste Porque esto es así Pero era el pastel Que me andaba Que me andaba comiendo Y es que Este pedacito Se lo traje a mi esposo Pero nada más Se come un pedacito Y dice No ahorita que ya coma Me lo voy a comer Pero yo acá Acá Yo voy acá Según yo Verdad Escondida Me ando tragando El pastel Y antes No me miró Él Si no iba a pasar Lo que pasó Con el perro De mi cuñada Que ya mi cuñada ¿Quién se comió mi torta? No puse el perro Ya con todos los bigotes Llenos de mayonesa Puso un poco Que era él Que se había comido Su torta Ay no Que risa Que risa chicas Dame la verdad Si me cae Que si Ay esta carne No se quiere coser Vean No se quiere coser Ya tiene bastante Pero bueno Vale la espera Porque la cecina La verdad es que Está bien rica Y esta viene Desde San Luis La cecina Que trajo mi mamá Ahora que fue a México Así que si Está deliciosa Deliciosísima Bien bien Inquisitiva Apúrate Ya apúrate Muévete Aquí alegando Con esta niña Chicas No estoy contenta Muévete No me gusta Que se quede El regadero Chicas Este Y tenía Un desastre Desastre Por todo lo que es La sala Aquí la cocina Pero ya la puse A recoger Y ya recogió No 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 vas Sacando sus Shopkins Porque eso Si que no los Puedo dejar Para nada Ay bueno Y bueno Terminamos de cenar Limpie mi cocina Ya Vean Quedó toda limpiecita Toda limpiecita Ya no Ya no quiero Mugrero Jimena Porque te voy a pegar Te voy a pegar Mira Ahí está otro juguete Mira Es un escuincle Es un escuincle Es un escuincle Recoge 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 esas chanclas No es funny Jimena No es funny Recoge las chanclas Chicas Me estoy tomando Mi tecito Para relajarme Porque esta niña Me hace mucho gritar Yo no estoy jugando Y no me voy a reír No me voy a reír Y no hay ipad Ahorita le quité el ipad Y por eso Anda ahí muy No el ipad está descargado Y el otro ipad Ya lo guardé Chicas Tengo un desmadre Aquí en este cuarto Y por mi quisiera dejarlo Y irme a dormir Pero si lo dejo así Mañana no me la voy a cargar Y mañana tengo muchas cosas Que hacer Así que A lo que me truje Chencha Voy a poner este ipad aquí Ese anillo no me alcanza aquí Así que Sí Voy a limpiar Vean 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 Bueno Me recoge los chanclas Y si te lo presto Así que Sí Mis preciosuras Voy a organizarme Ahorita recoger este cuarto Y yo las quiero al ratito Ya que esté todo recogido Pues se los intento Lo que voy a hacer Ya que se puede hacer Hoy Sonido Gracias por ver el video. 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 Así que ya mañana me voy a quitar mis pestañas para guardarlas porque... Ya nada más me queda este par de esas pestañas que son las Luxy Lash. Y me encantan. Estas se llaman Pretty on Flake. Algo así. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero estas pestañas me encantan porque se ven bien bonitas. Gracias por ver el video. ¿Qué hay en mi corazón? Señora, mañana ella me va a hacer mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños es hasta en May, mi amor? ¿Ah? ¿Hasta en May 22? No. Dilele a las chicas que en May ya va a hacer tu fiesta. Señora, mi mami va a hacer mi fiesta. ¿Tu qué? La fiesta te la vamos a hacer tu papá y yo. No, señora. Ok, la señora. Este, bueno chicas, pues hasta aquí el video vlog del día de hoy. Bueno, de hoy y de ayer. Este, gracias por estar aquí. Les quiero mucho, mucho, mucho. Les dejo muchos besitos. Y bueno, pues nos vemos en el vlog de mañana. Ok. Bye.